Bien, ahora nos toca las funciones para generar números aleatorios, tenemos dos que se comportan de manera diferente, la función aleatorio, cuida estructura, nos permite generar un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, es decir una fracción, y la función aleatorio punto entre, devuelve un número aleatorio entre los números que se especifican como límites, el valor menor y el valor mayor, y vamos a explicar las dos funciones en el mismo video para comparar sus resultados, creemos que son funciones muy importantes. Primero tenemos que aclarar que estas funciones se llaman funciones volátiles, es decir, las funciones se actualizan cada vez que se cambia algún contenido dentro de la hoja de cálculo. Para poder desactivar esta volatilidad nos vamos a la pestaña fórmulas y de la pestaña fórmulas nos vamos a donde dice opciones para cálculo y por defecto viene la opción automática, pero para que tengamos mejor control sobre este tipo de funciones lo podemos y lo debemos cambiar a manual, porque de lo contrario se va a actualizar el valor automáticamente sin ningún control por parte del usuario, entonces lo vamos a definir como manual para este tipo de demostración, y ahorita vamos a mostrar cómo ingresar datos. Primero hablemos de la función aleatorio, su formato es el siguiente, escribimos aleatorio, si nos cuesta escribir, simplemente pulsamos, hacemos doble clic ahí, dejamos un espacio entre los paréntesis y pulsamos enter y ahí tenemos la función aleatorio. Cada vez que pulsemos F9 se va a actualizar a un nuevo número aleatorio entre 0 y 1, positivo. La función aleatorio punto entre es un conveniente, se puede controlar mejor, simplemente escribimos igual a aleatorio y lo que hacemos acá es que cuando nos muestra este menú, hacemos clic sobre la función, doble clic, entonces nos pide un número inferior y un número superior, entre los cuales debe ir el, sería el rango entre los cuales se va a hacer el cálculo, digamos entre 1 y 10, o entre 1 y 6, para jugar al dadito, 6 valores, ponemos paréntesis y tenemos ahí 4. Observe la función de arriba y la función que acabamos de ingresar, que nos va a generar números entre 1 y 6, vamos a presionar la tecla F9 y se actualiza tanto la función que ingresamos anteriormente como esta función, ahora tenemos el valor 1, el valor 2, 5 y así sucesivamente presionando la tecla F9 para que sirven estas funciones, sirven para generar efectos de selección aleatoria o para generar efectos de selección de ciertos componentes de manera aleatoria, que son muy convenientes en algunos proyectos que hacemos una ventaja que tiene la función aleatorio punto entre es que nos permite trabajar con números negativos y positivos por ejemplo yo le puedo decir el límite inferior, el número menor primero y luego el número mayor del rango y aquí me va a generar números aleatoriamente escogidos entre menos 5 y 5 y ahí puede incluir el 0 entonces vemos acá, presionamos F9 y ahí nos va a devolver números seleccionados aleatoriamente por la función cada vez que yo pulso la tecla F9 si yo desactivo esta función de generación manual pues simplemente la hoja de cálculo genera los números cada vez que se hace algún cambio cada vez que se escribe algo o se cambia algo en la hoja de cálculo y por lo tanto eso no sería muy conveniente en algunas situaciones esto es sobre las funciones aleatorias las dos muy importantes